hola amigos sean bienvenidos a grace como ustedes sabrán los días martes nos toca subir revisión de bolsas y carteras grace pero en estos últimos días ustedes saben que una noticia ha estado dando vueltas por todo el planeta y como nos encanta tenerte más informado es por eso que hemos decidido esta semana cambiar la revisión para el día de mañana y hoy traerte toda la información que necesitas saber de lo que está sucediendo hasta este último momento sin nada más que decirte no te olvides de compartir el vídeo con tus amigos darle like si te gustó y suscribirte si es que aún no lo estás ahora sí empezamos con el vídeo el sars el h1n1 entre otros el mundo ha pasado por muchas epidemias desde el inicio de la humanidad desde la peste negra en el siglo 14 hasta el h1n1 en 2009 y ahora tenemos un virus que amenaza con la salud en todo el planeta el coronavirus pero qué es el coronavirus los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es todavía desconocido sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave una forma grave de neumonía gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz de hecho la mayoría de las personas encontrar en algún momento de su vida un coronavirus generalmente durante su infancia aunque son más frecuentes en otoño o invierno se pueden adquirir en cualquier época del año el coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta ya que es muy parecido a una corona o un halo se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales en los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus sras el síndrome respiratorio agudo y grave también conocido como sars se inició en noviembre del 2002 en china afectó a más de 8 mil personas en 37 países y provocó más de 700 muertes la mortalidad del sars se ha cifrado en el 10 por ciento aproximadamente mrs el coronavirus causante del síndrome respiratorio de oriente medio fue detectado por primera vez en 2012 en arabia saudita se han notificado hasta octubre de 2019 más de 2 mil 400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes la letalidad es por tanto del 35 por ciento 2019 a finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo brote de coronavirus en la ciudad de wuhan china desde entonces el goteo de nuevos infectados ha sido continuo se han producido varias muertes y se ha confirmado que este coronavirus se transmite no sólo de los animales a las personas sino de humano a humano no parece tan grave como el sars ni tan letal como el mers hablemos de este último que ha causado conmoción y preocupación en todo el planeta todo parece indicar que el nuevo coronavirus también conocido como coronavirus de wuhan tiene una procedencia animal de hecho los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de wuhan en china como en otros virus que causan neumonía cuando se transmiten en humanos el contagio se produce generalmente por vías respiratorias a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen estornudan o al hablar tal y como ocurre con el virus de la gripe los síntomas más graves y la mayor mortalidad se registró tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o enfermedades crónicas como diabetes algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica en casos extensos puede ocasionar insuficiencia respiratoria qué está sucediendo en china con este brote de virus hasta el momento se han reportado más de 5 mil personas infectadas y un poco más de 100 personas fallecidas en todo china esto quiere decir que en un día solamente en un día aumentaron más de mil infectados y alrededor de 26 personas fallecidas a causa de esta enfermedad los hospitales están en su mayoría con su capacidad máxima de pacientes y existen vídeos y fotos de personas ya fallecidas en los suelos por falta de espacio por ello el gobierno de china ha decidido construir en menos de 15 días un hospital con la capacidad de albergar 1.300 pacientes contagiados con el coronavirus en la ciudad de wuhan esto para buscar evitar el fallecimiento de personas a causa de este virus la edificación llevará el nombre de leishen shan hospital y se suma a otro centro que estará terminado el próximo 3 de febrero la propiedad será de estructura prefabricada y tendrá capacidad de mil camas cómo está reaccionando la gente en china como es de imaginarse el caos y el pánico abundan en china a tal grado que los supermercados están quedando sin provisiones y esto lleva a que la gente se pelee por abastecerse con estos mismos y eso es causado por el miedo que genera la gente al no saber qué medidas o qué acciones tomar aunque el gobierno de china pide calma por estos acontecimientos es normal que la gente entre en pánico ante terrible situación como medidas de la gente es obligatorio llevar cubrebocas en todo momento del día en china y quien se ha visto sin él será remitido a las autoridades correspondientes como vemos en este vídeo además china prolongó sus vacaciones de año nuevo para frenar el contagio del virus el primer ministro chino li keqiang llegó este lunes a la zona de cuarentena de buján epicentro del brote cuatro días después de poner en cuarentena esta ciudad de 11 millones de habitantes es la primera visita de un dirigente del régimen comunista a la ciudad desde el comienzo en diciembre de la epidemia del nuevo coronavirus china tiene la presión encima ya que quieren frenar que la epidemia del país se convierta en pandemia es por eso que por el momento todos los aeropuertos están cerrados y no dejan salir a nadie del país hasta que se encuentre una cura y es obvio que la necesitan de manera rápida y eficaz prevención hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión fundamentalmente en las zonas del planeta en las que se han registrado casos es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas protegiendo especialmente ojos nariz y boca a quienes puedan estar en contacto con posibles afectados se les aconseja el uso de cubrebocas mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda estas precauciones deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes insuficiencia renal neumopatía crónica o inmunodepresión ya que tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus y no y Gracias por ver el video